¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Los jueces acojan este caso como si fuese de su propia familia, que ellos acojan esto como que es, y ellos vean que es un miembro que ellos intentaron matar para despojarlo de su arma, que él dejó dos hijos en la orfandad y no queremos que este caso se quede impune. No queremos que se quede impune y queremos que los jueces y la Suprema Corte, sea donde sea, que acojan este caso porque queremos la pena máxima para ellos. ¿Están apresados? Sí, están apresados. ¿Están aquí? ¿En el día de hoy es la audiencia? Ajá, hoy es la audiencia, ellos están allá arriba y hoy es la audiencia. Y queremos que le caiga todo el peso de la ley, queremos que la fiscalía, que los jueces acojan esto, porque fue un miembro de la policía, a pesar de todo, era un hombre responsable, un hombre responsable que dejó dos niños, uno de dos años y el más chiquito yo lo di a luz después que él murió. Dicen que es necesario que los involucrados en este hecho paguen por el daño causado a la familia, asegurando que era un ser humano responsable, padre de familia que no merecía morir de esa manera. No pudo contener el llanto la señora Santa Vizcaíno, tía del fallecido, alegando que su hermana, madre del difunto, no ha dejado de llorar por tan irreparable pérdida. Venir del dolor, esa mujer después de eso, no se calma llorando y llorando y llorando y reclamando a su hijo. ¿Ustedes creen que eso puede ser justo? Yo como tía, ella todos los días lo reclama y todos los días lo miro. Mi pobre sobrino, señores, ¿ustedes creen que eso es imposible? No puede ser, señores. Mira la madre, no puedo venir, ¿dónde va? Esa madre es todo el día llora y llora y llora. Ya esa madre no puede más, señores. ¿Ustedes creen que es imposible? Finalmente, la señora Damaris Vizcaíno pidió justicia para que este hecho no quede impune. Decía que esa muerte no se quede así, porque dejó dos niños. Mira a su niño macho, no lo llegó a conocer, porque ellos se encargaron de quitarle la vida. Y esperemos que la justicia no se quede así, porque mira cómo estamos, toda su familia, amistad y amigos. Todo aquí, mi hermana pudo venir porque todos los días vive llorando. La queja de los familiares se realizó en las afueras del Palacio de Justicia de esta ciudad, donde se le está conociendo medida de coerción a los supuestos implicados en el hecho, pero la misma fue aplazada para el próximo día 13 del cruzante mes.